Este vídeo lo estamos realizando para todas aquellas personas que tienen una enfermedad minoritaria, para darle ánimos, para decirles que no estáis solos, no estáis solas. También queremos darles las gracias a todas aquellas personas que les apoyan, como familiares, parejas, amigos, equipos médicos, enfermeras, porque sin ellos nada de esto sería imposible, y sobre todo para la investigación. El motivo de este vídeo es poder colaborar con la Maratón de TV3 para recaudar fondos, porque es muy necesario poder investigar para curar estas enfermedades. Hola, soy Virginia y yo también tengo una enfermedad minoritaria, se llama MAP, son malformaciones de arterias y venas en la cabeza, y la tengo en la parte izquierda de mi cerebro. En mi caso, mi solución son dos intervenciones en el cerebro. Este vídeo es para ti, pero también es para mí. ¡Gracias! 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 Colabora con la Maratón de TV3. ¿Por qué no tornas a mí si estás así tú? Un mes, un mes, un mes, cada mío un mes.